Brittany Ann Bertolotti nació en Atlanta, Georgia, hija de Sharon Kathleen Murphy y Angelo Joseph Bertolotti, quienes se divorciaron cuando ella tenía dos años. Murphy fue criada por su madre en Edison, Nueva Jersey. Bertolotti no fue mencionado como su padre en el primer certificado de defunción de Brittany. Más tarde, en una entrevista, ella declaró que Sharon tuvo dificultades económicas, lo que la obligó a comer espaguetis todas las noches y, en ocasiones, tuvo que rogarle a su madre que comprara ropa en Camart. Esto explicaría más tarde el fuerte compromiso social de Murphy con las causas de las personas sin hogar, como se discutió en un artículo de Glamour de febrero de 2003. Murphy obtuvo su primer trabajo en Hollywood cuando tenía 13 años, interpretando a Brenda Dressay en la serie Dressay's Class. Luego interpretó a Molly Morgan en el spin-off de The Torkelsons, llamado Almost Home. Murphy también apareció como invitada en varias series de televisión, incluyendo Parker Lewis Candlose, Blossom, Sea Quest 2032, Murder One y Frasier. También tuvo roles recurrentes en Party of Five, Boy Meets World y Sister, Sister. El papel que lanzó a Murphy al estrellato fue en su segunda película, La Comedia Juvenil Clules, dirigida por Amy G. Kerling, la cual desarrolló un gran seguimiento de culto. Después de esto, interpretó papeles en películas como Freeway, 1996, junto a Reese Witherspoon y Kiefer Sutherland, y la comedia independiente Von Water, 1998. En 1999, tuvo un papel secundario en Girl, Interrupted de James Mangold, interpretando a una paciente psiquiátrica problemática junto a Winona Ryder y Angelina Jolie, y también interpretó a una aspirante a reina de belleza en Drop Dead Gorgeus. Además, dio voz al personaje de Luan Platter en la sitcom animada de Fox, King of the Hill, durante toda la duración del programa desde 1997 hasta 2009, y a Joseph Gribble hasta la quinta temporada. Fue nominada a un premio Annie por su actuación de voz en el episodio Moving on Up de King of the Hill. Comenzó la década de 2000 con un papel protagónico en Don't Say a War, 2001, junto a Michael Douglas, en la adaptación televisiva de la novela The Devil's Arithmetic, 2001, 8000-2002, por la cual recibió aclamación crítica, y Uptown Girls, 2003. En 2003, protagonizó las comedias románticas Just Married y Little Black Book, 2004, así como el aclamado thriller Sin City, 2005. A finales de 2002, comenzó a salir con Ashton Kutcher, su compañero de reparto en Just Married, donde se conocieron durante el rodaje de la misma película. El director de la producción, Sean Levy, ha comentado sobre la relación diciendo, Desde el momento en que se conocieron, estuvieron juntos, se reían todo el tiempo, hacían bromas y parecían felices. Más tarde se reveló que estaban comprometidos, debido a que tanto Kutcher como Murphy llevaban anillos, aunque nunca se confirmó oficialmente. Estuvo comprometida con el representante de talentos Jeff Quatinetz, pero su relación solo duró cuatro meses. Posteriormente estuvo con Joe Macaluso en diciembre de 2005, un asistente de producción que conoció mientras trabajaba en la película Little Black Book. Cuatro meses después del rodaje de The Ramen Girl, que fue en abril de 2006, terminaron su relación. Meses después de su relación con Macaluso, conoció a Simon Moniak, un guionista británico. Murphy y Moniak se casaron en una ceremonia judía privada en Los Ángeles en mayo de 2007. En el documental de 2021, ¿qué le pasó a Brittany Murphy? Varios colegas y amigos de Moniak lo acusaron de ser responsable de los cambios físicos de Murphy y también de no permitirle conectar con su familia. Según el testimonio de su ex prometida, Elizabeth Raxdale, Moniak era una persona perturbada acostumbrada a engañar a la gente y Brittany fue una de sus últimas víctimas. A las 8 de la mañana del 20 de diciembre de 2009, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles respondió a una solicitud médica en la casa de Los Ángeles que compartían Murphy y Moniak. Aparentemente, ella se había desmayado en un baño. Los bomberos intentaron reanimar a Murphy en el lugar. Fue trasladada al centro médico Cedar Sinai, donde murió a las 10 y 4 de la mañana después de sufrir un paro cardíaco. Se realizó una autopsia al día siguiente de su muerte. La oficina del médico forense del condado de Los Ángeles, en un informe emitido en febrero de 2010, determinó que la forma de muerte fue accidental y que la causa de muerte fue una neumonía, con factores secundarios de anemia ferropénica grave e intoxicación múltiple por drogas. El forense encontró una variedad de medicamentos de venta libre y con receta en el sistema de Murphy, y la razón más probable fue tratar un resfriado o una infección respiratoria. Estos incluían niveles elevados de hidrocodona, acetaminofeno, L-metanfetamina y clorfeniramina, todos ellos legales. El informe observó, los posibles efectos fisiológicos adversos de los niveles elevados de estos medicamentos no pueden descartarse, especialmente en su estado debilitado. El 24 de diciembre de 2009, Murphy fue enterrada en Forest Lawn Memorial Park en Hollywood Hills. En enero de 2010, el esposo de Murphy, Simon Moniak, y su madre, Sharon Murphy, afirmaron que ella no consumía alcohol ni otras drogas, y que las drogas no causaron su muerte. En cambio, atribuyeron su fallecimiento a una afección cardíaca, la prolapso de la válvula mitral. El 23 de mayo, Moniak fue encontrado muerto en la misma residencia de Hollywood Hills. El informe del forense atribuyó su muerte a una neumonía aguda y anemia grave. Se informó que el Departamento de Salud del Condado de Los Ángeles había considerado el moho tóxico en su casa como una posible causa de las muertes, pero esto fue desestimado por Ed Winter, subjefe forense de Los Ángeles, quien afirmó que no había indicios de que el moho fuera un factor. Sharon Murphy describió los informes sobre el moho que contribuyó a las muertes como absurdos y afirmó que nunca se solicitó una inspección de la casa por moho al Departamento de Salud. En diciembre de 2011, Sharon Murphy cambió su postura y anunció que el moho tóxico fue lo que realmente causó la muerte de su hija y su yerno, y presentó una demanda contra los abogados que la representaron en una demanda anterior contra los constructores de la casa donde fallecieron su hija y su yerno. En enero de 2012, el padre de Murphy, Angelo Bertolotti, solicitó al Tribunal Superior de California que la oficina del médico forense del Condado de Los Ángeles entregara muestras de cabello de su hija para realizar pruebas independientes. El caso fue desestimado siete meses después, luego de que Bertolotti no asistiera a dos audiencias separadas. En noviembre de 2013, Bertolotti afirmó que un informe toxicológico mostraba que la intoxicación deliberada por metales pesados, incluyendo antimonio y barrio, era una posible causa de la muerte de su hija. Sharon Murphy calificó la afirmación como difamatoria. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.